Vamos para Chile. Vamos a dejar Brasil hoy. Me siento un poquito nervioso, ¿no? Porque no vamos a volver, pero... Le veremos más tarde. ¡Hola! Soy Lidia y esa es mi mamá. Y somos Backpacking with Lidia. Estamos viajando por todo el mundo. ¿Pero dónde está la próxima parada? ¡Inscribirse a nuestro canal y seguir nuestros viajes! ¡Aterrizamos en Santiago de Chile! ¿Estás feliz? Sí. Ah, bueno. Estamos aquí un día solamente porque mañana tenemos vuelo hasta San Pedro de Atacama. Entonces vamos a ver lo que podemos encontrar interesante en Santiago de Chile. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás enWAY? ¿Señor en España? ¿Señor en España? hola estamos aquí con el guía nuestro guía en el correo central de chile santiago de chile como se llaman estas cosas disculpa estos son son colecciones de todos los países del mundo así y pueden venir acá y buscar tus estampillas de tu país y sacar fotos y muy lindo acabamos de entrar al museo histórico nacional en santiago de chile y todos los museos aquí en santiago son totalmente gratis menos el colombiano entonces si quiere ordenar un día en los museos va a salir super barato el mercado central es un buen lugar para parar a comer o un placer un buen rato bueno estamos fuera del palacio y hay una feria de mujeres indígenas que vamos a entrar vamos a ver como ésta siempre a un evento o una actividad en que puede participar entonces vale la pena visitar atrás del palacio para ver lo que hay ya estamos en el parque biocentenario hoy vamos a visitar los flamingos y hay y también los céspedes y ya estamos en el parque biocentenario hoy vamos a visitar los flamingos y hay y también los céspedes y diagos disculpa de chile otra vez y yo creo que esta es una actividad bien excelente para la familia para los niños hay un parque de abogán y cumplió que lo dejo eso si pero déjala porque es de perro entonces vamos a ver que podemos encontrar chao 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 Música Bueno, finalmente estamos con los flamingos Pero visitamos varios lugares y tenemos mucha dificultad en encontrarlos Vimos flamingos en un lugar, en una laguna, en San Pedro de Atacama Pero no tan cerca, muy 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 de lejos Por eso no está en el video de San Pedro de Atacama Pero aquí, ¡mira! Lidia está buscando delfines porque está acostumbrada a encontrarlos cuando vamos a lugares para aquí No hay por qué, porque no es el mar principalmente Otra cosa es Chile Estamos a punto de salir del parque Pero de verdad, vale la pena Cuando está viajando con familia Santiago de Chile tiene que venir acá Es parque biocéntrico No, parque biocentenario, disculpa Entonces, aquí es totalmente gratis Es tan grande que puede pasar todo el día Hay varios cumplidos para los niños Puede visitar los aves Puede venir acá y solamente sentarse Estábamos comiendo aquí, ¿no? Y ya, lo mejor de aquí para familia Y ahora vamos, yo no sé, tal vez mañana vamos para el cerro, ¿no? ¡Chao! Vuelve al divertirling con nosotras la semana que viene ¡Hasta luego!